Voy a sacar con pinzas una sugerencia que el presidente de Brasil le hizo a Maduro. No me voy a quedar con la frase narrativa construida sobre el autoritarismo, esa y otras que con razón han desatado malestar. Me incluyo una avalancha de críticas al mandatario brasileño al tiempo que se le recuerda mucho de los hechos por los cuales hasta se investigan crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Lula da Silva dijo que es increíble e inexplicable que un país sea objeto de 900 sanciones porque no le cae bien a otro país. Pero en esta sí lo veo. Voy a subrayar una sugerencia que también hizo y lo cito. Es necesario que ustedes reconstruyan su narrativa. Está en tus manos, refiriéndose a Maduro, construir tu narrativa para darle vuelta a este juego para que podamos vencer y para que Venezuela sea definitivamente un país soberano en el que solo su pueblo sea el que a través del voto libre elija a sus gobernantes y con eso nuestros adversarios tendrán que disculparse. Cierro comillas, cierro la cita. Es decir, que para Lula no hay elecciones libres. Palabras más, palabras menos. No hay democracia por la falta de ese principio fundamental. Correcto. Se puede inferir que cambiar la narrativa construida para él es, como dijo, que permitan elecciones libres para que la población venezolana pueda elegir a sus gobernantes. Cierto, un principio fundamental del sistema democrático para la alternabilidad del poder que no se cumple en Venezuela y por lo cual estamos sancionados y, por supuesto, más afectados. Con esa parte me quedo. Es parte de lo que hace rato, entre otros derechos constitucionales, democráticos y de vida, se exigen el respeto al derecho a elegir, a decidir a través de una herramienta fundamental, el voto, que implica una serie de condiciones que hoy no tenemos. Un poder electoral independiente, confiable, sin ventajismos, sin obstáculos, sin amenazas, sin bloqueos, sin artimañas, sin persecución, con un registro electoral actualizado que permita la participación de los nuevos electores y los millones que están en el exterior. Con acceso fácil, protegido a los centros de votación dentro y fuera de Venezuela, con la seguridad de tener un proceso confiable, auditable. Eso que se narra, se denuncia constantemente por hechos construidos, sí, en un modelo que hace rato ataca nuestra voluntad de cambio. De acuerdo en esta parte y la remarco, la subrayo, solo su pueblo sea el que a través del voto libre elija a sus gobernantes. Una parte importantísima de lo que puede cambiar la narrativa, por cierto, justificada y que las sanciones sean levantadas. Así lo veo.